¿Qué piensas de este gobierno? Yo pienso del gobierno que tiene que comportarse bien en esta vida tratar de elaborar el país en una condición de bajar todo de precios tan alturas porque cada día más todo está subido pero yo no veo que baja lo único que baja es el pez en el agua que baja y sube pero es que nada más sube y sube y nada que baja la información le está informando Porfirio de León a la Brinca ¡Lleva que los autos! ¡Yeah!